Él es el presidente del Club América. Michel, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué le pasó a Salvador Cabañas, Michel? ¿Tienes algún reporte? Pues mira, yo voy camino al hospital. Lo que sabemos es que estaba en el hospital. Sufrió un atentado. Parece ser que lo hicieron asaltar. Un restaurante bar donde estaba él. Y le dieron un balazo. Aparentemente, él está consciente. Llegó consciente al hospital. Y por más no tengo ahorita el parte médico exactamente cuál es la situación. Si está fuera de peligro. Si no, la verdad es que voy en camino para allá. Y en cuanto tengamos ya todo el parte médico, pues se los haremos saber de manera inmediata a todos. Para que todos estemos conscientes de la situación de Cabañas. Oye, las primeras versiones hablaban de un balazo en la cabeza. ¿Tú sabes dónde fue el balazo? Pues a mí también me informaron eso. Esa es la información que yo tengo. Pero no te lo confirmar hasta no llegar al hospital. Aparentemente fue en la cabeza. ¿Hablaste ya con él? No, él está en el cuarto. Hemos hablado con su representante, con su esposa. Que ella estaba con él en ese momento. Ella es la que lo, aparentemente lo encuentra y lo llevan al hospital. Entonces, ella está obviamente pues muy consternada. Igual que todos nosotros. Dice, como te comento, que llegó consciente. Que respondió bien a las preguntas que le hicieron entrando al hospital. Y bueno, eso nos da por lo menos un marco de referencia que puede ser alentador. Pero en realidad hasta no estar ahí y saber y hablar con los médicos. No podemos especular absolutamente nada. ¿Sabes si el ataque fue contra él? O sea, ¿quisieron asaltar el bar o quisieron asaltarlo a él? No, quisieron asaltarlo a él. Fue contra él. Yo tengo de la esposa que él entró al baño y fue contra él. ¿A qué hora fue? ¿Tienes idea, Michel? No, no, te mentiría. Obviamente fue ya tarde-noche. Porque nosotros nos acabamos de enterar también hace un par de horas. Entonces, me imagino que esto ya fue en la madrugada. ¿Qué te dicen su esposa, su representante, con respecto al estado de salud de Cabañas después de este ataque? Lo que te comento, que ellos, la información que saben es que llegó consciente. Que eso creo que es positivo. Que pudo contestar por sí mismo las preguntas que le hicieron en el hospital. Y bueno, hasta ahí es la información que tenemos, ¿no? ¿Cómo sientes a la esposa, al representante? ¿Los ves tranquilos? ¿Los ves preocupados? Es que uno escucha balazo en la cabeza y ¡pum! Pues mira, yo hablé con el representante. Él está preocupado porque además está en Paraguay, cosa que a la distancia es mucho más difícil. Es decir, el hermano de la esposa de Salvador que estaba con ellos fue a levantar un acta. Cosa que también seguramente la gravedad de Salvador no es tal para que también él pudiera haber ido a levantar el acta. Y el esposo consternaba, evidentemente, en la incertidumbre de saber cómo va a evolucionar esto. Pero seguramente en los próximos minutos sabremos ya con el parte médico exactamente dónde está alojada la bala, si salió, si nada más rozó, en fin, notó a la situación para que puedan ustedes informarle a toda la gente que seguramente va a estar muy pendiente de este asunto. Michelle, buenos días. Todo parece indicar entonces que fue un asalto, no una riña que se halló. Porque ya sabes que ahora empieza todo tipo de especulación en relación a esta situación lamentable que vive Chava Cabañas. Pero todo parece indicar que fue un asalto, ¿no? Sí, sí, eso sí te lo puedo confirmar, que es lo que nos comentó su esposa, que fue un asalto. No fue ninguna balacera, ninguna riña. Y eso es lo que sabemos, ¿no? Michelle, te agradeceríamos muchísimo si nos echas un telefonazo, nos permitas hacerlo nosotros, una vez que llegues al hospital y tengas más claridad del estado de salud de Salvador Cabañas. Yo, en cuanto esté ahí, me comunico con ustedes. Muchas gracias, Michelle Bauer. Al contrario. Hasta luego. El presidente del Club América ante este asunto de Salvador Cabañas.